Bueno y lo prometido es deuda, le habíamos dicho que le íbamos a estar contando cuáles son los escenarios que se están viviendo allá en la Unión Zacapa porque Alfredo Mendoza se ha desplegado hasta aquel departamento que vio nacer a Kevin Cordón y por supuesto allá está la familia del atleta para contarnos cómo se siente y cómo se vive la expectativa ya que el día de mañana se estará enfrentando para bueno para disputarse la medalla de bronce. Vamos entonces a enlazarnos con Alfredo Mendoza quien se encuentra precisamente en la casa de la familia de Kevin Cordón, Alfredo. Amigo televidente, compañero de TN Todo Noticias, un gusto saludarles esta tarde, tenemos información importante, en efecto me encuentro ubicado en el hogar de Kevin Cordón, nuestro destacado atleta badmintonista que está poniendo el nombre de Guatemala muy en alto, es que precisamente me he trasladado para su hogar, estoy platicando con sus padres, don Roberto y doña Dorita, ellos se encuentran pues motivados por esta situación que está ocurriendo, es algo histórico, Kevin Cordón pues representando a Guatemala jugando semifinales y pues mañana desde luego disputará la medalla de bronce. Vamos a entrevistar acá a los padres, don Roberto, muy buenas tardes para que me puedan comentar respecto a esta sensación de emoción, toda esta expectativa que ustedes mantienen, el apoyo, la carrera de Kevin ya más de 20 años practicando el badminton y hoy pues demostrando, derrochando todo este talento. Muy buenas tardes y bienvenidos a mi casa y la verdad que siempre estamos emocionados y nerviosos, desvelados, pero estamos bastante contentos con el rendimiento de mi hijo. Claro, Roberto, cientos de visitas, cientos de personas se han comunicado con ustedes, platicándoles pues ese orgullo que sentimos toda la población guatemalteca por lo que está haciendo Kevin en los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad que Kevin ha puesto en alto el nombre de Guatemala y yo me siento feliz con él, se comunica con nosotros, platicamos, medio platicamos, pero todo el pueblo está aquí con nosotros, nos visitan a diario en las noches y muchos llamados del extranjero de aquí de la capital de Guatemala. Claro, ya se comunicó Kevin con ustedes después de este espectacular partido, este espectacular juego que mantuvo ayer. Ahorita no, solo con mi hijo, con él platican y él nos pasa los mensajes ahí porque como que platican rápida la cosa. Muy bien, muchas gracias. Sí, pero nos dijo en la mañana de que Kevin está bastante bien, contento, está feliz con lo que ha hecho. Muchas gracias, don Roberto. Muy amable, voy a entrevistar acá a su señora esposa, doña Dorita Hueso, para que nos pueda comentar, doña Dorita, pues como madre también ha sido difícil para usted dejar tantos años a su hijo, toda una vida dedicada a esta carrera deportista, el mejor badmintonista de Latinoamérica, se ubica entre los cuatro mejores del mundo, ¿qué siente como madre? Pues me siento plena, realizada, llena de orgullo, de satisfacción, una mezcla de sentimientos, como yo digo, ¿verdad? Porque nunca me imaginé que aquel niño que yo dejé de ir a la capital de 11 años, viniera todo un triunfador, llegar a los cuartos Juegos Olímpicos, no es tan fácil y él lo logró, gracias a Dios, pues que ahí lo tenemos. Claro, todo un atleta de primer nivel y justo acá en la sala de la familia Cordón Hueso podemos observar estas fotografías de Kevin y también más de 100 medallas, las cuales pues con toda la lucha y esfuerzo Kevin se ha hecho acreedor de las mismas. Sí, mire, de verdad que eso demuestra, pues, de que realmente sí mi hijo tenía vocación para ese deporte, que lo demostró desde el primer momento, pues, de que él inició, ¿verdad? De que sí, valía la pena que nosotros también nos sacrificáramos. Muy bien, doña Dorita, en un contexto como el que nos encontramos en Guatemala, en donde muchas veces la juventud se ve inmiscuida, en situaciones de violencia, ¿cuál es el consejo que usted realiza a los padres de familia, sobre todo por este apoyo que ustedes le brindaron a su hijo durante más de 20 años? Sí, que tenemos que confiar en nuestros hijos, que tenemos que ver de cerca, pues, qué es lo que realmente quieren ellos y apoyarlos en todo sentido, ¿verdad? Estar siempre cerca de ellos, motivarlos y ayudarles a cumplir sus metas, sus aspiraciones, ¿verdad? Y que sean, que puedan ellos, ¿cómo le digo?, que realizarse, desde pequeñitos, que le tomen amor a algo y que vayan pensando en ese sueño y que lo lleguen a la realidad. Muchas gracias, doña Dorita. Algo importante que quiero mencionar también, aprovechando la visita, ustedes por lo regular mantienen, pues, esta expectativa del juego en secreto. Me han comentado que por la angustia y las emociones que se viven, prefieren no ver la transmisión en vivo, únicamente, pues, están pensando en otras cosas para no atormentarse. Yo creo que es una buena terapia, porque si no, saber cómo estudiamos, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, eso es lo que nos ha sucedido a mi esposo y a mí, pues, que somos los más nerviosos del grupo familiar. Y ahí están, hemos superado y hasta ahorita vamos bien. Muchas gracias, doña Dorita, pues, sí, de parte de la corporación también, felicidades por este gran triunfo, desde ya, pues, Kevin nos ha regalado estas glorias. Y, pues, todavía hay más, a las cinco de la mañana de este lunes, Kevin disputará la medalla de bronce en un duelo, pues, trascendental. Desde luego, estaremos al pendiente desde acá, desde la Unión Zacapa. Acompañaremos al hermano de Kevin Eddy a poder observar este juego. Nos ha indicado que él, pues, en solitario ve el juego con tranquilidad, mientras sus señores padres, pues, están a la expectativa, ocupándose de otros asuntos porque, pues, es mucha la emoción que prefieren, pues, descansar un poco y observar el juego hasta después para saber qué es lo que pasó también. Acá en la Unión Zacapa se tiene ya planificado a partir de las tres de la mañana la logística para que en horas de la madrugada la población pueda llegar al centro, al parque, y en pantalla gigante poder disfrutar de esta transmisión en donde, pues, se espera que Kevin logre la medalla de bronce. Sería la segunda medalla olímpica para los guatemaltecos. En este caso, pues, en el 2012 conocimos que el deportista Erick Barrondo logró la primera medalla para Guatemala. Sin embargo, hemos visto el gran crecimiento y el nivel que Kevin Cordón ha mantenido en estas justas olímpicas. Es parte del reporte que tengo junto a mi compañero Werner Álvarez. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Alfredo, y el día de mañana, desde muy temprano, estaremos pendientes también porque tú seguirás dando cobertura a toda esta emoción que está viviendo la familia de Kevin Cordón. Doña Dora decía, es que me llena de orgullo. Doña Dora, su hijo nos tiene llenos de orgullos a todo un país completo por el desempeño que ha tenido. Se ha colocado entre los cuatro mejores del mundo y no todo está dicho. Aún falta. Mañana a las cinco de la mañana es el último enfrentamiento en contra del indonesio Anthony Sinizuka. Vamos a ver qué sucede, pero sin duda para los guatemaltecos, Kevin Cordón ya es el mejor. Un atleta que ha dado todo durante estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ahí tiene usted en pantalla la emoción que ha vivido la familia, los amigos, bueno, toda la población, de hecho, de la Unión Seacapa y que, por supuesto, se replica a nivel nacional. Así que estaremos muy, pero muy pendientes dándole todo el seguimiento a usted a través de Tele11. También podrá conocer este partido el día de mañana a partir de las cinco de la mañana. Bueno, y es que ahí tienen imágenes de cómo celebraba Kevin Cordón cada una de esas jugadas maravillosas que hicieron vibrar a los guatemaltecos, que nos ponían nerviosos porque también lo decía Doña Dora, me pongo nerviosa y prefiero no verlo en vivo. Yo creo que a más de algún otro guatemalteco le ocurrirá que nos ponemos, bueno, a temblar de la emoción porque no sabemos qué va a pasar. De repente van uno a uno, tú a tú en el encuentro y, por supuesto, esto nos tiene unidos a los guatemaltecos. Ya lo decía Luis Carlos Martínez, se han ganado muchas cosas y definitivamente parte de las cosas buenas que se ganan es cómo nos unimos los guatemaltecos al momento de echarle porras y toda la energía a nuestros atletas guatemaltecos. De hecho, muchos usuarios en las redes sociales se han dado a la tarea de enviarnos mensajes para enviarle toda su buena vibra y toda su energía a Kevin Cordón el día de mañana a primera hora.